Es este el primer cumplimiento de un intercambio comercial entre Libia y nuestro país. Un envío de vaquillonas preñadas holando-argentinas que completarán en su entrega final la cantidad de 500 animales. Humedad, ecología, pastos de Libia convienen a nuestros vacunos, que en aquella tierra pondrán base a una industria lechera atendida, en su modo técnico, por hombres y maquinarias provenientes de nuestra nación.